¿Por qué el gobierno pide que se aumenten los impuestos si es mejor que se soque la faja con el gasto? Porque ya se socó la faja y lo sigue haciendo. En el 2016 realizó dos recortes al presupuesto por más de 50 mil millones de colones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Entonces que cobre mejor? Eso también se está haciendo. La recaudación de ingresos creció 645 mil 297 millones entre el 2015 y el 2016. Por primera vez en años, los ingresos del gobierno crecen en mayor porcentaje que los gastos. Pero eso no basta. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario.